La mujer Quijote, esa dama que nace bella, que a través del tiempo sacrifica su belleza en pos de una familia. Cría a su familia, levanta a esta nueva generación para servir a nuestro mundo, al ser humano. Bellas Artes de Villalba, 5.30 pm, el sábado 11 de mayo, 2024. Te invita Walter Rivera Santos, 787-223-2817.